Para este 2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ejercerá cerca de 600 millones de pesos en diversos proyectos para Chiapas. Lo fuerte, lo grueso, que de alguna manera se tiene pendiente de consolidar, que es la cuestión de los proyectos productivos, lo de turismo y lo de infraestructura. Todo eso es el 80% de la inversión y esto que se acaba de autorizar en cuestión de proyectos de derechos indígenas realmente es la menor parte. Una cifra aproximada, podríamos estar hablando a lo mejor de 500 o 600 millones de pesos. Promoción y fortalecimiento del patrimonio cultural, derechos indígenas, así como equidad de género, son los rubros en los que se trabajará durante este ejercicio. Fortalecimiento para el ejercicio de los derechos, el beneficio de siete organizaciones, con el tema de atención a la trata de personas y el del uso sostenible de la diversidad biológica. Por otro lado, tenemos ocho proyectos autorizados a la sociedad civil en fortalecimiento para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y trece proyectos para instancias municipales que se trabajan en coordinación con la instancia de la mujer, instancias municipales de la mujer y hacemos acciones conjuntas a través de estos ayuntamientos. Y por último, en la cuestión cultural, tenemos 30 proyectos autorizados. Con estas cifras, Chiapas sobresale como una de las entidades del país con mayor inversión para el desarrollo de las comunidades indígenas. Con imágenes de Basilio Casillas, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.